Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Este es el regalo Que me pediste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lila Como el de aquella vez Yo sé que estás sola Y me quieres a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Vivo tan solo amor Por estar a tu lado Y pedirte perdón No, no creas tú Que mi promesa olvidé Por eso es que hoy Estoy tan solo aquí Para ti, mi amor No, no creas tú Que mi promesa olvidé Por eso es que hoy Estoy tan solo aquí Para ti Para ti, mi amor Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Mi promesa cumplí Este es el regalo Que me pediste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lila Como el de aquella vez Yo sé que estás sola Y me quieres a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Y a pesar de mis noches Vivo tan solo amor Por estar a tu lado Y pedirte perdón No, no creas tú Que mi promesa olvidé Por eso es que hoy Estoy tan solo aquí Para ti, mi amor No, no creas tú Que mi promesa olvidé Por eso es que hoy Estoy tan solo aquí Para ti, mi amor Tieno cosas de mi amor Te pierdas en mi amor Y una flor también No, no creas tú